Muy bien, pues a partir del reloj, ya sabemos dónde está el reloj, en el A351, el formato que tiene, sabemos cómo acceder al reloj, aparte de las instrucciones de comparación de tiempo, tenemos estas otras instrucciones que son para añadir fechas al reloj del PLC, es decir, podríamos hacer que en horario de verano o en horario de invierno, súmame una hora o réstame una hora, en función de él, no existe esa función, pero en principio se podría hacer con, ahí tenemos las instrucciones de comparación de tiempo, con nuestra palabra de control, y de lo que se trata es de hacer un bloque de función, en el caso de que yo quiera lo más habitual, que es un programador horario semanal, donde quiero que cada día a una hora se active algo y a otra hora se desactive. Eso en principio, que es sencillo, tiene un problema, que muchas veces la hora de activación es en un día y la desactivación es al día siguiente, y eso supone un problema. Es decir, la activación del viernes tiene que ser la desactivación del sábado. Entonces, debo tener cuidado con esas cosas. Hay una forma muy sencilla de resolverla, que ahora veremos. Bueno, entonces aquí tenemos lo que es un bloque de función, hecho en el que, ahora lo comentamos, porque se puede bajar, ahí lo tenemos, el bloque de función, y ahora comentamos cómo está estructurado. He tomado la precaución de incluir el PDF, porque si no es que después me olvido. Vamos a dejarlo en el escritorio. Y vamos a ver qué me dice el PDF del programador. Ahí dice, en principio, cómo se utiliza. Ese es el bit de salida. Ahí es donde está el bit de salida. Y yo aquí seleccionaré primeramente un programa. El programa se lo escribo en BCD, ahí, con almohadilla, de 0 a 9. ¿Cómo debo interpretar, en principio, la almohadilla? Bueno, está ahí comentado. Si lo quiero para un día concreto de la semana, por ejemplo, lo quiero para el viernes, le pondría un 5. Es decir, el día de la semana, de domingo a sábado. Si quiero que sea el bloque que trabaje de lunes a viernes, le pondré un 7. Y entonces lo hará de lunes a viernes. Si quiero que sea solamente el fin de semana, es decir, sábados y domingos, le pongo un 8. Y si quiero que lo haga todos los días, mi programa será el 9. Entonces, en principio, es un bloque versátil que te sirve para varias cosas. Problema. Si la hora de finalización es al día siguiente, hay que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar el programa. Porque esto, él entiende que si yo quiero algo de fin de semana, claro, ¿cuándo empieza el fin de semana? Es decir, porque yo le establezco las horas de inicio y final en el día. Es decir, la hora de inicio del sábado es, empieza el sábado y acaba el sábado. Si tengo una acción que empieza un día y acaba el día siguiente, esa acción empieza el sábado y termina el domingo. Eso es complicado y farragoso de programar. En caso de esas actividades, en caso de esas condiciones, lo que se sugiere es hacer esto. Es decir, si yo tengo acciones que empiezan un día y terminan al día siguiente, prográmalo así. Es decir, prográmalo siempre poniendo la hora de inicio menor que la hora de final y niega la salida. Al negar la salida, ¿qué estoy diciendo? Yo realmente con el bloque programo cuando no tiene que estar activo. Y se lo niego. Es decir, cuando no, no tiene que estar activo es cuando tiene que estar activo. Y con eso te sirve, en ese caso, con el mismo bloque lo puedes utilizar. Es decir, si yo tengo algo que debe arrancar a las 10 de la noche y apagarse a las 7 de la mañana, uso el bloque de la siguiente forma. Pongo las horas de inicio a las 7 de la mañana, las horas de fin a las 10 de la noche y niego la activación. Es decir, invierto el bit de salida. Entonces, realmente, ¿qué le estoy diciendo? Estoy programando cuando no tiene que estar activo y después se lo invierto. ¿Puedo haceros una foto? Para que se vea la cara o sea, es que la cara con la que el público me mira. He fracasado. Está claro que he fracasado. La hora de inicio es cuando se tiene que apagar. Y la de apagarse es cuando se tiene que... Exactamente. cuando son días diferentes, ¿no? ¿Cómo? Si te pones de las 7 a las 10 está en marcha ¿De las 10 siguiente cuando va a... Sí, claro, pero entonces se lo niego Niego esa salida Entonces de las 7 a las 10 va a estar apagado Y cuando tenga que estar apagado es cuando se va a encender Ya está Eso es a España, eso lo programa un japonés y necesita 57.000 líneas para hacerlo Y si lo programa un alemán empieza a echar humo el cacharro Pues bueno, si lo programa un alemán dice, no, eso no es posible Eso es solo para dentro del día Entonces programarás uno para el sábado y otro para el fin de semana Eso no es mágico Es decir, porque además pueden ser horas diferentes Entonces solamente para acciones que transcurren está pensado para acciones que transcurren dentro del mismo día ¿Cómo sortear eso de que empieza un día y acaba el siguiente? Pero se repite todos los días Claro, entonces si por ejemplo tuviese ese problema que sábados y domingos tiene otras horas de inicio distintas programaría primero el bloque en lunes a viernes y después le pondría otro para sábados y domingos Y de este modo invirtiendo la salida para que vaya a buscar las horas dentro del rango Si es algo que empieza a las 10 de la mañana y acaba a las 2 de la tarde no tiene ningún problema El problema siempre es ese cuando va de un día para otro Como puede ser alumbrado nocturno pues hay que encender a las 8 de la tarde y apagar a las 7 de la mañana Claro, eso si es todos los días tampoco tiene demasiado problema porque pero en el momento que tengas fines de semana donde no es que el sábado tiene que arrancar antes o más tarde o apagarse antes o después entonces ya es cuando te toca todo Si no lo pones en diario en y ya está o sea que tampoco tiene Es otra otra posibilidad de de programarlo Vamos a vamos a a probarlo como bloque de función Muy bien Vamos al bloque de función una vez que lo tenemos lo descargamos y lo insertamos desde el archivo como lo he descomprimido en el escritorio pues ahí debe estar FB programador semanal y ahí lo tengo Veis que está protegido por contraseña aunque se puede ver su interior El motivo de estar protegido por contraseña es para que veáis como se hace y lo hagáis No, y le veamos No, a ver que el objetivo es obligaros a hacer algo similar y en vez de fusilar lo que ya está hecho Muy bien Comentamos como Bien Simplemente el problema que hay con la hora de inicio y la hora de final vamos a insertarlo cuando quiero que se inserte siempre con un P ON y programador semanal pues programa Muy bien pues ahí vamos a meterle el programa Programa quiero que sea todos los días por ejemplo quiero que sea los viernes pues si quiero que sea los viernes un 5 si quiero que sea todos los días un 9 hora de inicio y fijaos que me está diciendo en doble Word y si me voy al PDF me dice en BCD en este formato hora, hora, minuto, minuto segundo, segundo entonces y hora de final exactamente igual por tanto hora de inicio por ejemplo almohadilla 18 09 00 hora fin almohadilla 18 09 30 ¿Dónde está el reloj? en el A 351 ¿Y qué es lo que quiero activar? la salida 1.00 nos conectamos y lo probamos vamos a ver qué hora es A 351 ah, no perdón A 351 y lo quiero en formato ya se ha activado ahí está porque son las y ahora en 10 segundos en 15 segundos más o menos se desactivará ahí está desactivado ¿vale? ¿vale? pues ya está después veremos cómo ahí lo único que hace es muevo la hora de inicio como la comparación debe ser de cuádruple palabra de incuádruple palabra lo que lo único que se hace aquí es se mueve la hora que tú metas en doble palabra la mueves a una cuádruple y todo lo demás se rellena con cero y esto es una marcianada para sacarle el día de la semana del reloj pero que realmente no hace falta pero bueno y después simplemente lo que son las comparaciones en función de el programa que se haya puesto lo comparo con cero con seis y siete pues tacatá si se compara se hacen comparaciones a la hora de de obtener el resultado final ya está no tiene más hay las dos comparaciones y cuándo debe hacer las comparaciones en función del programa que se le haya puesto no es en principio complicado